Música Hola chicos, bienvenidos nuevamente Hace mucho que no nos veíamos, hoy ya estamos aprovechando este hermoso día invernal Ya que queda poco, se nos acerca la primavera en este lado del planeta Vamos a ir para allá pronto, ¿cierto? Fantasilandia Es una sorpresa, una sorpresa Me da mucho miedo la altura, pero tenemos que ir por ahí Para mi cumpleaños Para su cumpleaños y a enfrentar estos miedos que me dan a las alturas Bueno, hablemos un poquito sobre lo que quiero conversar con ustedes Bueno, lo que venía a hablarles hoy es de los métodos que utilizo yo Como una persona bastante introvertida Para poder hablar con confianza frente a una cámara Este es un problema que afecta demasiado a la gente Más de lo que uno cree, gracias a avioncitos O un avionzote que hay ahí arriba Como les decía, este es un problema que afecta demasiado a la gente Incluso a la gente extrovertida, como ella Y es que les ponen una cámara enfrente y se quedan congeladas Esto también me pasó bastante De hecho estuve alrededor de 6 meses saliendo con Kate Tratando de hacer un vlog Pero en esos 6 meses no pude concretar nada Me preocupaba demasiado de tantos detalles De tantas cosas que al final me volvía loco ¿Recuerdas eso? Sí, de hecho yo borré mi canal anterior por lo mismo Se fija uno demasiado en cómo se ve En cómo habla En cualquier detalle chiquitito Y por ejemplo ahora me estoy poniendo nervioso Me toca, yo sigo Y bueno, la verdad es que hay ciertos trucos que uno puede tomar Ciertos hacks de la vida Para perderle el miedo a esto de hacer videos Vamos a ir enumerando algunos De hecho por eso estamos en este lugar hermoso Un lugar que me vio crecer El skatepark de Parque Oquille Bueno, ¿por qué estamos? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maldición! Porque este es un lugar que me da bastante confianza en realidad Así que les recomendaría que si están comenzando con esto de los videos Es que primero vayan a hacer algo que les dé confianza Algo en lo que se manejen Es decir, yo no me manejo tanto en los patines Pero sí que tengo muchos amigos skaters aquí Y me manejo más o menos en el tema del skate Así que es un lugar donde me puedo divertir Pasarla bien Y no me preocupo tanto del tema de ¿Estaré haciendo el ridículo? Bueno, que eso después uno le pierde el miedo Después de tanto hacer el ridículo realmente Esto va ligado a otro tip Que es muy importante Es salir con amigos Con una pareja Buena pareja O simplemente ir a lugares donde la gente haga lo mismo que uno Para sentir un poquito ese apoyo De que estamos todos haciendo lo mismo Vamos a pasarla bien Y no es tanta presión de Estaré haciendo el ridículo frente a la cámara Uno a veces le da miedo porque no sabe qué hacer Y lo más importante en los vlogs Yo creo que es interactuar Es decir, si yo estuviera en un lugar Donde no conozco a nadie Haciendo algo que me es poco natural Incluso podemos sumarle el tema del riesgo Que hay en cada lugar Por ejemplo, este parque es bastante seguro Pero si estuviera en un lugar Como cerca de mi casa No sacaría la cámara ni por si acaso Bueno, aquí viene el otro punto Que está ligado a lo anterior Y es que si estás comenzando A hacer tus video vlogs Te recomendaría empezar con algo muy discreto Es decir, una cámara muy pequeña Una compacta puede ser No digo que esté mal utilizar una cámara gigante Profesional Pero sí que da mucho más miedo El tema de andar en la calle Por ejemplo Con tu cámara gigante Profesional y cara Por lo que te recomendaría Que para tu propia seguridad Y para no sentir ese miedo constante De que vas a perder algo caro Utilices una cámara pequeña Como una GoPro Una Action Cam Puede ser una compacta O por último Si no cuentas con nada de esto Lo mejor que puedes hacer Es utilizar tu teléfono La verdad es que hoy en día Los teléfonos valen tanto O más que una cámara Bastante buena como esta Y tienes la posibilidad De guardarla en tu bolsillo rápidamente En caso de que haya algo de peligro Ya, ahorita te ayudo Vamos al siguiente punto Ya, aquí les traigo otro truco Y es que les recomendaría mucho Que aprendan a manejar bien su cámara Pero, en el caso en el que sean nuevos En esto de ser un filmmaker, youtuber No teman tampoco a usar el modo automático Les digo esto porque finalmente Lo más importante en un video No es la calidad óptica, visual de este Sino es el contenido Por lo que no se calienta tanto la cabeza Tratando de aprender esto De la apertura Del filtro ND De que la velocidad tiene que ser la ideal Uno se da esas cosas Porque tiene toque Realmente Una cosa de toque Me gusta que todo se vea como Perfecto en ese sentido Pero vuelvo a lo mismo Por más que tengas un look profesional en tu video Eso no significa que tu video Va a tener millones de vistas O va a ser bueno simplemente Por lo que no debemos estresarnos tanto Por esto de No soy un filmmaker de verdad Basura Finalmente Les traigo el último tips Y es que no se estresen tanto En caso de que Tengan que recordar algo muy técnico Simplemente Si se equivocan Díganlo una y otra vez Hacen una pequeña pausa Y lo vuelven a repetir Es algo que a mi me pasa bastante No es que todo esto salga De corrido Simplemente hay un truco Que todos los filmmakers Utilizan Youtubers Lo que sea Y es que Puedes editar Y es algo que mucha gente Al principio lo olvida Y es que Bueno Dices algo malo Lo cortas Volvues a decirlo bien Y eso es lo que queda Por supuesto Tienes que tener cuidado Con no decir estas letritas Como Eeeh A ver si no se nos pone a llover Espero que no ¿Cómo vas con esos trucos nuevos? Lo importante es avanzar De a poquito Avanzar lo que se pueda Así de a poquito De a poquito Pasitos de bebés Así que esto sería chicos Recuerden suscribirse Comentenme que les parece Si tienen algún proyecto en mente Para YouTube Sería ideal Y por supuesto Si les gustó este material Denle like Nos vemos en la próxima chicos Adiós Adiós